Ya ha pasado un año del feminicidio de Daniela Jazmín Zabalza Pérez y piden justicia a sus familiares por su muerte. El presunto responsable podría ser su expareja sentimental, quien hasta el momento ha sido imposible localizarlo. ¡Justicia! ¡Justicia para Daniela Zabalza! ¡Justicia! ¡Justicia para Daniela Zabalza! ¡Justicia! Lleva un año del feminicidio de Daniela Jazmín Zabalza Pérez y aún de quién o quiénes cometieron tan atroz acto no se tiene algún indicio. Daniela fue localizada dentro de un tambo azul ya sin vida, exactamente afuera del domicilio de su expareja sentimental y padre de sus tres hijos, Aldo Sergio N. Aldo Sergio N. tiene en su contra una orden de aprehensión que no ha podido ser cumplimentada porque se encuentra ilocalizable para las autoridades. La familia de Daniela, encabezada por su madre, pide justicia para ella y para sus tres nietos. Vivimos con miedo, ya que él o los responsables del feminicidio de mi hija Daniela Jazmín Zabalza Pérez aún siguen libres. Nuestro corazón no descansa y no cesará hasta que se haga justicia por el feminicidio de mi hija, quien fue madre, hermana, tía, sobrina, nieta y amiga. Como uno de los temas pendientes de justicia para los hijos de Daniela, su abuela materna pide apoyo para que el IMSS siga prestando el servicio a los mismos, específicamente al mayor de ellos. Solicito nuevamente apoyo para el hijo mayor de mi hija Daniela, el cual tiene actualmente siete años de edad, pues desde que tenía tres años se le han realizado múltiples cirugías por una enfermedad que pone en riesgo su vida. Al morir su madre, culminó la vigencia de los derechos en el IMSS y se perdió la continuidad de su tratamiento, que como ya expuse anteriormente, pone en riesgo su vida. Por lo que ruego para que esa justicia para el menor sea escuchada y otorgada a la brevedad. Al finalizar esta manifestación por parte de los familiares de Daniela Zabalza, en la Basílica de Zapopan, se realizó una misa en conmemoración de un año de su muerte. Para Imagen, Charlie Saucedo.